El día sábado 18 de Corriente, entre las 6.30 se toma conocimiento de un llamado telefónico que había acontecido un accidente en la intersección de Calles Belgrano y lo que es Libertad. Así que participa el comando de rueda eléctrica y la ambulancia local, encontrándose que había una mujer de sexo femenino, obviamente, de 22 o 23 años aproximadamente, que había recibido lesiones por el traumatismo de relevancia, habiendo colisionado en principio y se está tratando de establecer cuáles son las causas, con un vehículo mayor, un Volkswagen Passat, conducido por un mayor de edad, este rodado está habiendo domiciliado ambos en esta localidad y por esta hora se encuentra en el Complejo de Asistencia Regional Belleville, en la unidad de terapia intensiva, con los cuidados y la atención que merece por los traumatismos varios recibidos, ¿no? ¿Se puede conocer el nombre de la persona lesionada? La señorita Fernández, de 22 o 23 años aproximadamente, y bueno, como te dije anteriormente, está siendo tratada por especialistas en el lugar para ver cuál era la evolución, ¿no? ¿Se trata de Clarisa Fernández? Así es. ¿La persona que conducía el auto? El señor Guajardo, también de esta localidad, mayor de edad, aproximadamente entre 32 o 33 años, y bueno, ha tenido intervención, ¿no es cierto?, en la unidad judicial de este medio, donde se labran las actuaciones por las lesiones que se han producido en ocasión de este accidente. ¿La mujer se conducía en un ciclomotor? En un ciclomotor, y bueno, estamos tratando de establecer algunos testigos para ver también cómo fueron las circunstancias que se ocurre este inafortunado episodio, ¿no? ¿Dato de este hecho? ¿La persona que, la mujer, no llevaba casco? En el lugar no se llegó a ubicar tal efecto, pero por eso estamos tratando de ver si alguien puede participar respecto de los testimonios, para conocer cuáles fueron los pormenores de la situación, ¿no?